Tenía quinta y no sabía qué hacer con el pasto que se cortaba en casa, en todos lados, porque había que llevarlo lejos. Me dio un programa de lombriceros e hice unos de 2 metros por 3,80 de largo, 2 metros de ancho por 3,80. Durante 10 años, este que usted ve acá en explotación, estuve echándole todo el pasto de ellos y de muchos vecinos también que traían. Y así que esto tiene lombriceros. La lombriceros come todo lo que está descompuesto. Eso que va a comer una cáscara de ganada nunca sale con una cáscara de ganada, nunca una. Todo eso se tiene que degradar, de poder ir hablando. Y eso come la lombriz. Mi marido hace la tierra de lombriz y yo hago plantitas, obvio con la misma tierra, por eso están lindas. Y son todas hechas o de gajito o de semillita, todo casero, casero, como debe ser, bien artesanal. Y la verdad que están hermosas. Todo con fertilizante natural. Todo, todo natural, sí, sí, sí. Y siempre trato de traer plantitas que no sean comunes. O sea, de las que usaban antes nuestras abuelas o alguna rarita que por ahí pueda cambiar o hacer algún negocio con alguna de las otras personas y las traigo. La gente compra muchas bolsas acá en Cocines y estoy trabajando azul en el Banco Provincia y acá. Toda la gente me quiere. Si sabemos que te quieren mucho, andás por todos lados, siempre vendiendo también los productos de Peñigüe. Sí, bolsas de recibos. Y vendemos pisetas y voy a cocina también. ¿Cómo están las pisetas? ¿Están buenas? ¿La gente las compra? La gente las compra, les gustan. Y acá estás todos los fines de semana, en la de Cocines. Los sábados cuando me invito a la maestra, vengo. Lo que me gusta mucho, cocina a mí. Productos de huertas, hechos sin agrotóxicos y con amor, por lo que nos hacen crecer con calidad y con amor. Fuertes. Tenemos cibulé, tenemos rabanito, tenemos lechuga, selga, lechuga de dos, tres tipos, lechuga amarga, lechuga picante, rúcula, perejil. Tenemos perejil ecuatoriano, tenemos calde, tenemos hoja de rabanito. Bueno, la ortiga y algunas medicinales, que la gente piensa que la ortiga es para ortiguita, ortiguita, sino... Y damos recetas, son plantas medicinales, o sea que en realidad hacen movilizar y fortalecer nuestro sistema de la defensa, el sistema inmune. También producimos trigo, mijo, todo orgánico. Tenemos el molino, hacemos la molienda a piedra. Y bueno, y lo compartimos acá y en donde nos lo pidan. Es una tendencia que crece y se instala ya en las familias, en la gente, comer este tipo de productos orgánicos. La verdad que es una alegría, una alegría compartida, porque nosotros empezamos este emprendimiento fundamentalmente para comer bien nosotros. Porque estamos convencidos de que en realidad lo natural, sin aditivos agrotóxicos, digamos, sin venenos, los venenos comunes que por ahí con la producción tradicional para nosotros se ponen en las producciones tradicionales. Nosotros al no tenerlo, y queríamos mostrar en el comienzo de que esto era posible, no solo para la huerta y la comida diaria, sino por ejemplo para el trigo y la harina, nos mostramos a nosotros y se lo mostramos a la comunidad y lo compartimos. Así que estamos súper contentos, la gente nos espera, hacen cola, conversan, comparten entre ellos y con nosotros, nosotros con ellos. Es una alegría. Hoy la verdad que vinimos con todo, trajimos quesito y también trajimos la mascota de Kumen Lichi, sí, la verdad que sí. Contanos este emprendimiento que ya lleva un tiempo. Sí, en realidad arrancamos en el 2016, por una cuestión de darle valor agregado a la leche que producía mi hermano en el tambo. Y empezamos a hacer quesos saborizados, que era lo que no se veía muy, o sea, no se veía en Trenquelauken. Entonces comenzamos con saborizados y después empezamos a agregar. Hoy estamos haciendo saborizados de ají, pimienta, albahaca, orégano, provenzal. Le sumamos un queso de campo, tipo Gouda, con algunos ojitos, y hacemos queso sardo también. ¿Qué es lo que más lleva a la gente? Y el saborizado gusta mucho, gusta mucho porque en realidad no hay en Trenquelauken, así que es como una novedad para la picada y eso es muy rico.